Nosotros lo que hicimos fue hacer una exhortación a que se pudiera adelantar el correctivo por inflación al año 22 para aquellas mesas que lo tenían previsto para el año próximo. Y el resultado es ese que tú decís, en términos del número de trabajadores es un poco más, pero estamos hablando de cerca del 60%, porque obviamente las mesas dependen de cuántos trabajadores laudan en cada mesa. Pero bueno, era parte de una posibilidad, depende de las empresas, las empresas están en situaciones muy variadas y por lo tanto la posibilidad de adelantar el correctivo por inflación era parte de una posibilidad que podía cumplirse o no. Lo que sí está claro es que eso le va a acumular el correctivo por ajuste por inflación para el año que viene, va a acumular dos años. Nosotros lo que hicimos fue exhortar a que hubiera un análisis, pero tampoco quisimos incidir en un convenio colectivo que fue firmado a fines del año pasado.